El primer cuarto de cancha, la está esperando Juan David que le dice tocar a la mitad de la cancha Se enreda, le ganó Mantilla, tocó otra vez Carla para Mantilla, Mantilla, mano a mano, mano a mano, Mantilla ¡Gol de Nacional! ¡Gol! 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 Error defensivo en la salida para el verde Se quede Cardona, se equivoca Y viene Mantilla Y como le pegaste a esa pelota Chiquitín Que buena definición de pierna derecha Al rincón De la portería que defiende Charles Y Nacional aumenta la cuenta en el global En este juego Lino va a jugar seguramente en el puesto de Barbaro Y Piedraíta en el de Rodrigo Marlon para levantar Piedraíta Pierna derecha para el tiro de esquina Cabezazo de Córdoba ¡Gol de Luce! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Luce! ¡Gol de Luce! Primer cabezazo de Córdoba Y segundo de Iron del Valle Habilitadito estaba Por el Capitán Gómez ¡El empate! ¡En este juego más no en la serie! Duque, John, John habilitado o no, no sé Salía desde atrás el culo Condenacional ¡Gol! ¡Gol de Verde! Para mí hay fuera de lugar Nacional Angulo ¿Cómo le pegaste a esa pelota, mi negro? La sotana no la trajo Chaus Y Nacional se va arriba en el juego y en la serie Dos tiene el Verde de Antioquia Uno tiene el Blanco Blanco de Marizales Campo Elías Terán y Sergio Galván El que se queda es Cardona